Buenas tardes compañeros, muchas gracias por estar aquí. Efectivamente hoy vamos a tratar de abordar este tema. El título tuvo ciertos cuestionamientos, pero vamos a ver qué sale de ahí. Lo primero que quiero hacer es darles las gracias por estar aquí. Me da mucho gusto estar en su presencia. Nos motiva mucho para hacer este trabajo, la presencia de las personas. Es muy diferente hablar ante unas cámaras que ante un auditorio vacío o tener público en el salón. Miren ustedes, vamos a abordar estos temas. El dinero y los bancos. La crisis ninja. Los paraísos fiscales. Y unos comentarios a modo de conclusión. Entonces, tenemos muchas láminas, así que nos vamos a ir un poco rápido. Primero que nada, tengo que decirles que la información que hay sobre estos temas y lo que se puede desarrollar sobre esto es muy grande, es muy voluminosa. Y por lo tanto, resulta difícil hacer un planteamiento, vamos a decir, detallado, estricto y demostrando cada paso. Entonces, vamos a seguir solamente la lógica de la evolución de estos temas para que comprendamos los puntos nodales. Esa es mi intención. Y esta plática, antes que nada, es una invitación a pensar, a investigar estos temas. Entonces, empecemos con la primera parte, que es el del dinero y los bancos. La pregunta que quiero que ustedes puedan, por lo menos, esbozar una respuesta al final, es cómo funcionan los bancos. Esto nos remite a la invención del dinero. El dinero es una invención muy antigua, ustedes lo recuerdan. De hecho, dinero viene de denario, que es una moneda que usaban los romanos. Y otras palabras relativas a la cuestión monetaria también tienen ese origen. Moneda, creo que viene de moneta, que era una especie de segundo nombre de la diosa Juno, y creo que la diosa de la sabiduría para los romanos, el equivalente a la Atenea de los griegos. En ese templo se hacían las monedas. Y salario es una palabra también de origen romano, porque los emolumentos de los soldados se pagaban en sal. Como todos sabemos, en el principio fue el trueque. Eso nos lleva a la prehistoria. En la prehistoria se podían hacer intercambios directos de mercancías o de bienes o servicios, porque los intercambios eran siempre muy limitados en diversidad, muy limitados en cantidad y casi siempre locales. Restringidos a la familia, a los amigos cercanos, al propio grupo comunitario, que en aquellos albores del inicio de la civilización, pues se reunían comunidades para ayudarse a vivir. Sin embargo, pues tenemos que dar un salto muy largo para seguir la siguiente etapa de evolución de este asunto. Y es cuando empezaron a utilizarse diversos artículos como medios de intercambio. Cualquier artículo que cumpla tres requisitos puede ser y ha sido usado como dinero. Los tres requisitos son estos, básicamente. Que sea portátil, que sea intercambiable y que sea vendible. Entonces, en esto sabemos, la bibliografía nos dice que se usaron las plumas, se usaron las conchas, entre los aztecas se usaba el cacao, se usaba la sal para los soldados, etc. Pero todas esas tenían una serie de desventajas. Y las desventajas más notables eran que se deterioraban, no estaban estandarizados, pesaban y había que llevarlos con cuidado y además, pues estar llevando un peso adicional, correr el riesgo de que se perdieran o fueran robados. Una serie de limitaciones importantes, ¿sí? Entonces, hubo una época en que... Vamos a tener que levantar este aparato un poquito, ¿sí? A ver, ¿así? Ok. Entonces, se comenzaron a usar los metales preciosos. Ellos tenían una serie de ventajas. Primero, parecían tener un valor intrínseco. De hecho, lo tienen. Químicamente, los metales que llamamos preciosos son metales, en química les decimos nobles, porque no se oxidan al contacto con el aire, no generan óxidos. Son incorruptibles, se dice a veces. Otros dicen que son corruptores, ¿verdad? Pero se empezaron a usar porque tenían ciertas ventajas. Sin embargo, también tenían muchas desventajas. Y la gente empezó a encontrar la manera de trampear con el oro y otras monedas. Limaban las monedas, las hundían, las dejaban más chiquitas, pesan mucho, el oro es muy pesado, la plata relativamente también. Para transacciones importantes había que llevar grandidades muy fuertes. Entonces, empezó siempre a adulterarse la moneda. Y hay quien dice que fue una de las causas importantes de la caída del Imperio Romano. Entonces, poco más adelante, esto me estoy dando un salto de varios siglos, en la Baja Edad Media, la Baja Edad Media es la parte de la Edad Media más cercana a lo que fue ya el inicio de la Ilustración. Después del año 1000, entre 1400, por ahí, en esa época, entraron en acción los herreros, las personas que trabajaban metales. La palabra que se usaba en esa época en inglés era smith. Estos son los smithers, eran los orfebres de los metales. Y gold es oro en inglés. Entonces, los orfebres del oro eran los goldsmithers. Hoy es un apellido bastante común en inglés. Y también comenzó, entonces, a generalizarse la práctica de guardar el dinero en un lugar seguro. Y el primer lugar seguro que encontraron fue el domicilio de los propios orfebres que fabricaban las monedas. Y la gente le empezó a pedir a estos orfebres que les guardara su dinero en una caja fuerte, en el lugar donde él guardaba sus materias primas. Poca gente entraba allí. Pero los orfebres empezaron a decir, bueno, sí te lo guardo, pero aquí yo tengo que cuidarlo. Y además voy a correr un riesgo. Y empezaron a cobrar un pequeño alquiler. ¿Sí? Como no se iba a recibir cualquier cantidad sin dejar una constancia, empezaron a extender recibos. Recibos simples por las cantidades que recibían en custodia. Pero por razones prácticas también, la gente empezó a utilizar los recibos del depósito en metálico, en lugar del propio metálico. Porque es mucho más práctico intercambiar papeles, que llevar cargando el oro de un lado para otro. Y este fue el inicio de lo que fueron los primeros bancos, y por lo tanto también los primeros pagarés, o llamados. Tienen muchos nombres ahora, cheques, títulos de deuda, bonos, etcétera. Pero a fin de cuentas, todos son documentos bancarios que dan una garantía de que hay un depósito en un lugar seguro que cubra esos depósitos, esos pagares. Poco más adelante, un par de siglos más adelante, comenzó lo que llamamos la expansión de Europa. Los viajes de los descubridores y exploradores como Magallanes, como Colón, Vasco da Gama, muchos otros que empezaron a navegar, buscando mayores, nuevas tierras para colocar sus mercancías. Marco Polo se fue a China, un poco antes de eso, por tierra, claro. Sí, pero los navegantes europeos empezaron a llevar sus mercancías a diferentes lugares del mundo. Y a la vez, cuando llegaron allí, empezaron a descubrir nuevas mercancías, productos desconocidos. Y esos productos desconocidos, pues les gustaron y empezaron a querer llevárselos, pero empezaron a tener un problema muy fuerte con las transacciones y el intercambio. Para vender sus mercancías, ellos tenían que, primero, comprarlas en su lugar de origen, con la moneda que circulaba en el lugar de origen. Y entonces, llevarlas y venderlas en el lugar donde había compradores, cobrándolas en la moneda local. Y una vez que recibían la moneda local, necesitaban, entonces, usar esa moneda local para comprar mercancías locales que pudieran llevar de vuelta a su lugar de origen y en su lugar de origen, venderlas para recuperar su inversión original en la moneda de su país de origen. Bien, entonces, para obviar todo este proceso, comenzaron a extenderse cartas de crédito con respaldo en los depósitos no usados de los depositarios, porque los orfebres, los primeros banqueros, habían descubierto un hecho que, por evidente, siempre se obvia y queda como semioculto. Y es el siguiente, que nunca van los depositarios a reclamar su depósito todos al mismo tiempo. Por lo tanto, siempre hay necesidad de tener una reserva por si alguien viene y pide su depósito en metálico, pero también siempre queda ahí una reserva. Por lo tanto, se puede considerar como un respaldo, una garantía para nuevos documentos de pago, medios de pago. Pero, como la demanda de medios de pago era gigantesca, empezó a crecer la capacidad productiva con los inicios de la revolución industrial, los navegantes fueron más audaces, se hicieron barcos más confiables, mejoró el arte de la navegación con diversos inventos. Y los primeros viajeros que fueron exitosos, pues generaron un boom de viajeros exploradores y gente ambiciosa, entre ellos los que nos visitaron por aquí, el señor Cristóbal Colón, y detrás de él otros muchachos también muy audaces, don Hernán Cortés y algunos otros. Pero, precisamente para la actividad de estas personas que giraban medios de pago con base en depósitos en metálico, se vio la necesidad de que había que ponerles un límite, no tienes que, no puedes tú seguir haciendo esto ilimitadamente en el tiempo, ni por cualquier cantidad, tenemos que ponerte una regla para que esto tenga una cierta garantía, una formalidad que le dé mayor seguridad a los receptores de estos depósitos de crédito. Entonces, esta necesidad de poner límites fue el inicio de los antecedentes de nuestro actual sistema monetario. El antecedente directo del sistema moderno nació en el año 1694 en Inglaterra, en lo que después se convirtió en el Banco de Inglaterra. Se creó el sistema que todavía existe, que se llama de reserva fraccionaria. En México se llama encaje ilegal. Y también se utiliza en el medio de los financiistas el término apalancamiento. Es decir, se hace una regulación que le dice al banquero al que recibe los depósitos y emite los medios de pago, que tiene que poner un límite. El banco debe guardar cierta proporción entre depósitos y préstamos. Aquí, para ilustrar los puntos que siguen, digamos que esa relación es 9 a 1. Es bastante razonable. Es una relación arbitraria, discrecional, que los gobiernos pueden poner en acuerdo con los agentes financieros en el rango que realmente acuerden. Y ha habido momentos y lugares en la historia en que es restringido hasta 2 a 1, 3 a 1. Y en cambio ha habido otros más recientes en las cuales se ha disparado. Pero existe una regulación. Entonces, la reserva fraccionaria nos dice, para el propósito de nuestros ejemplos, pero también bastante adecuado a la situación de nuestro país, que una relación de 9 a 1 entre préstamos y depósitos es razonable. La reserva fraccionaria, encaje ilegal o apalancamiento de los bancos. ¿Cómo funciona? Aquí vamos a hacer un ejercicio. Les voy a pedir a varios de ustedes que me ayuden. Una persona va a vender un coche. Creo que es el compañero Antonio. Necesito un comprador. ¿Quién quiere ser comprador? ¿Quién quiere comprar un coche? No se amontonen, por favor. Pásate, déjame. No, no tienes dinero. No te preocupes. Aquí vamos a hacer un banco ahorita. Vamos a abrir un banco. Vamos a abrir un banco. Entonces vamos a hacer el ejercicio de darle un préstamo a Gabriel de 10 mil pesos para que le compre un coche a Antonio. ¿Verdad? Nada más sencillo que eso. Entonces, ¿cómo empezamos? Lo que nos dice la ley es que necesitamos una relación de 9 a 1. Entonces, para abrir el banco necesitamos hacer un depósito inicial de 1.111.12 pesos aproximadamente. 9 por 1.111.12 nos da los 10 mil pesos que necesitamos. Entonces, buscamos un grupo de personas, por ejemplo, los compañeros, y juntamos los mil y tantos pesos y abrimos un banco. ¿Verdad? Y entonces, una vez que tenemos eso, ya tenemos la manera de abrir el banco y empezar operaciones. ¿Puedes ajustarlo otra vez? Aquí está una frase que vamos a dejar para su reflexión de un economista famoso que fue John Kenneth Calbright que dice el proceso de creación de dinero por los bancos es tan simple que repugna la mente. Vamos a ver si esto es cierto o no. A ver, con el permiso de ustedes vamos a iniciar operaciones de este banco. Necesitamos un portafolio. En todos los bancos hay un portafolio. Entonces, como ya tenemos el depósito al compañero Gabriel que va a comprar su coche le pedimos sus datos le tomamos los datos ¿sí? Y una vez que lo consideramos sujeto de crédito no le damos los 10 mil pesos ¿verdad? Depositamos mil nada más no le damos 10 mil así cuando uno pide un préstamo en el banco no te dan no te dan este dinero que ahorita hablamos de este otro dinero te dan una línea de crédito ¿sí? Entonces pues fírmale aquí Gabriel de que recibiste 10 mil pesos para comprar ¿yo por qué? No, pues él porque quieres comprar fírmale con una cruz Sí, ya desde el momento que firmo ya ¿ya? Tú fírmale tú fírmale hecho entonces yo ya puedo ir con mi contador y decirle que ya tengo un deudor un deudor que nos debe 10 mil pesos y le damos a usted un cheque por 10 mil pesos que es el que le va a dar al vendedor del auto que es el señor Toño Toño, por favor recibe su cheque y le entrega las llaves del coche hecho compañero muchas gracias un hombre faltaba más estamos para servirle encantado tiene usted su cheque ya se puede retirar en su coche ¿para qué quería el coche este Gabriel? ah pues porque para mí es un lujo pero no va a tener que pagar el préstamo entonces es mejor que lo meta a Uber que consiga un chofer de taxi que le dé algún uso productivo ¿verdad? es lo que esperamos entonces en esta ocasión nomás le dimos un pagar en otras ocasiones ahora ya son más prácticos nomás nos dan una tarjeta ¿verdad? sale ahorita las estamos regalando mire entonces pues adelante así se hace este asunto ahora lo que necesitamos nosotros hacer es ver qué es lo que sigue al compañero Gabriel su coche le sirve se sube en él tiene un valor de uso y puede tener un valor de cambio él puede sacar una utilidad de la manera en que aproveche ese bien pero el compañero Antonio se quedó con un cheque y el cheque no tiene valor de uso ¿sí? solo tiene valor de cambio entonces ¿qué hace una persona que recibe un cheque? va a un banco ¿verdad? sería una exageración o un abuso decirle a usted que vaya al mismo banco a depositar el cheque pero puede ir al banco del compañero Remberto que también es un colega del sistema abre usted una cuenta de banco ahí ¿verdad? y pues ya tiene usted ahí su ficha de depósito que le dice el señor Antonio tiene una cuenta en el banco 2 y resulta que te han quitado de la pena dice hice un buen negocio vendí el coche tengo dinero en mi cuenta ¿sí? a lo mejor ahí el compañero Remberto le entrega a usted una chequera por favor dice confía entréguesela feliz de la vida se va el señor mi dinero está seguro y ya tengo mi chequera listo ¿verdad? ahora dicen ustedes ¿qué ocurre? ¿qué ocurre con los bancos? puede haber uno, dos o cien bancos pero los bancos como un todo funcionan como si fuera un solo banco ¿por qué? porque en las tardes después de que cierran al público y los bancos dejan de decidir repósitos ¿qué es lo que hacen? hacen un corte hacen un corte pero también después dicen este cheque que tengo es del banco del señor entonces van a un lugar que se llama mesa de compensación o de dinero cámara de compensación o mesa de dinero y entonces le dicen mira tengo un cheque tuyo ¿sí? tú tienes un cheque mío a mano a mano ¿verdad? quedamos a mano ¿verdad? a lo mejor hay una pequeña diferencia pues ahí se anota que hay una pequeña diferencia pero básicamente quedamos a mano ¿sí? entonces yo ya no me preocupo ¿verdad? no me van a venir a cobrar el cheque él ya tiene el suyo y seguimos adelante ahora vamos a hacer unos pocos cálculos vamos a usar el el pizarrón y vamos a referirnos a cómo va esta operación ¿qué es lo que me dice el el encaje legal? yo tengo aquí depósitos ¿no? luego tengo que sacar por ley una reserva y luego puedo hacer préstamos ajá con mis colegas socios del banco yo deposité 1111.12 ¿sí? vamos a mejorar los números porque luego los de atrás ajá y esto tiene que ir a la reserva esto no lo puedo prestar punto 12 ¿sí? ajá pero puedo prestar nueve veces eso ¿sí? entonces le depositaron un cheque de 10 mil ¿están de acuerdo? ajá entonces yo lo anoto en mi columna de activos ¿sí? y tengo que separar la décima parte como reserva entonces esto se viene a la reserva ajá y como tengo mil en reserva puedo prestar nueve mil nueve mil ¿no? este primer préstamo este aquí lleva un préstamo aquí es por estos nueve veces más son los 10 mil ¿no? que le presté a Gabriel ¿sí? con lo que él le pagó a Toño y Poño depositó en el banco de Remberto ¿sí? después ese cheque de 9 mil sigue el mismo proceso ¿sí? se utiliza en algún bien o se cambia en un banco y eventualmente regresa a otro banco que lo presenta a los correspondientes entonces eventualmente ese dinero regresa aquí y se deposita ¿sí? y ahora se reserva una novena parte y se puede emprestar nueve tantos de eso ¿sí? es decir ocho mil cien ajá nótese que en cada paso yo voy ganando intereses porque presto con cierto interés ¿sí? y eso regresa ¿no? otra vez llegan aquí los ocho mil cien ajá se separan ochocientos diez ¿sí? y te pueden prestar hasta siete mil doscientos noventa ¿sí? esto se va sumando ¿no? ajá y estos también se van sumando esto va dando cifras progresivamente más pequeñas ¿sí? pero nunca son cero ¿sí? entonces esta es una suma infinita con términos decrecientes que tiene un límite ¿sí? en n operaciones esto llega a ser más o menos diez mil y este llega a ser como cien mil ajá estos son los préstamos que yo hice digamos el primer mes el primer semestre como ustedes quieran según como vaya el negocio ¿sí? me dan intereses ¿no? yo sobre estos depósitos también tengo que pagar interés ¿sí? pero pago menos interés entonces ahí hay negocio ¿con cuánto empecé? con mil ¿verdad? ajá entonces este primer préstamo está respaldado de acuerdo a la reserva legal al encaje legal con los mil 111 que depositamos yo y mis socios pero los siguientes ¿con qué están respaldados? con el papel que que vía Toño ¿qué dice ahí? o se lo di a Gabriel ¿qué decía ahí el que firmaste? que me pagarás tú eres mi deudor ajá ajá me debes diez mil pesos tienes que trabajar el coche ajá entonces el banco ¿con qué le responde? a los depositantes con la premesa de pago de los prestatarios porque el prestamista es el banco ¿sí? los que reciben el dinero son los prestatarios ¿sí? los depositantes tienen cubierto su dinero con la promesa de pago de los prestatarios como Gabriel me va a pagar y todos los demás también firmaron un papel ¿sí? que tiene fuerza legal entonces yo le puedo decir a los depositantes su dinero está seguro ¿verdad? pero la verdad la verdad ¿sí es que dinero? dinero nada más el del principio ¿verdad? ¿sí? entonces este dinero es el dinero que emiten los gobiernos en las casas de moneda que es este tenemos en las carteras el órgano más sensible del cuerpo humano ¿sí? ¿de acuerdo? entonces ese dinero se llama moneda o billetes de curso legal ajá y lo que ocurre aquí es que el resto de este dinero son asientos contables pero circula en el mercado se pueden comprar bienes y servicios con él ¿sí? porque es curso legal ¿sí? hay un respaldo legal para esto ajá entonces y nos regresamos vamos a regresarnos ahí si es tan amable de correr la cortinilla voy a quitar esto ¿eh? porque en esta es la pantalla esto después lo lo revisan al final les voy a dar una referencia para que revisen este cálculo porque hay algunas críticas a ese cálculo pero no podemos detenerlos en todos los detalles ¿sí? recuerda la cortinilla esta 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 a ver eso ya hicimos los cálculos ¿no? dejamos el portafolio hecho entonces continuamos ¿cuánto dinero existe en realidad? en el mercado en el mundo en el país ¿sí? pues tanto como estemos dispuestos a respaldar con nuestras deudas y después de nuestras deudas como diría Gabriel pues con mi trabajo ¿verdad? porque el coche lo uso para mis ventas para mis negocios para mis asuntos para para cobrar alquiler para transportar gente etcétera ¿no? lo que es interesante es que tan solo cerca del 5% del dinero circulante es moneda de curso legal está en billetes y monedas ¿sí? el resto del dinero ¿sí? es son documentos respaldados por deudas ajá entonces se incrementa la cantidad de dinero circulante a medida que se incrementa la deuda de los prestatarios que somos toda la sociedad en principio ¿sí? ¿de acuerdo? entonces los bancos están creando dinero al dar préstamos ¿sí? y nosotros cuando llevamos nuestro dinero porque dentro de estos préstamos y depósitos que vimos puede darse la eventualidad de que llegue una persona a un tercero que no estuvo considerado en este circuito que llegue y diga no, pues yo aquí traigo dinero del otro ¿verdad? billetes y vengo a que me lo guarden se lo guarden se sacó la lotería y viene a depositar su dinero entonces no quiere decir que el banco se lo tenga mil pesos puede tener mucho más llega gente y deposita su dinero allá en en provincia donde yo crecí en las mañanas en el pueblo llegaba la gente a firmar a formarse para abrir el banco y pues nada más había dos cajeros ¿no? a veces nada más llegaba uno porque el otro si era lunes pues imagínense entonces ya que abrían el banco el poli llegaba abría la puerta y el cajero decía a ver, a ver primero, primero los que van a depositar por favor porque si no no puedo trabajar sí los pasaban primero a depositar ya que pasaban los de depositar y ahora sí los otros que quieren ¿no? ajá entonces suena suena interesante pensarlo así suena divertido pero hay que analizarlo con cuidado y con detalle y vamos viendo cómo funciona esto ¿de acuerdo? hecho ahora los bancos pueden hacer esto y de hecho es lo que hacen pero el estado tiene que intervenir en varias formas ¿sí? estas formas son las que ya empezamos a mencionar primero crea la moneda de curso legal en las casas de moneda ¿sí? segundo establece regulaciones y instituciones que dan respaldo legal y credibilidad a los bancos hay una comisión reguladora comisión nacional bancaria y de valores hay este tipo de instituciones hay dependencias en la Secretaría de Hacienda que controlan esto se crea un banco que a veces le dicen nacional pero también son bancos privados generalmente el Banco Nacional de México todos sabemos que no es nacional de México ¿verdad? el Banamex ¿sí? el Banco de México que está allá en la Alameda es si creemos ese banco es del país yo se los dejo en puntos suspensivos pero hay muchos bancos nacionales que en realidad son bancos privados también ¿sí? sin embargo su función es cubrir a los otros bancos ¿sí? pero lo más importante que hace el Estado es que los tribunales las leyes y a través y con respaldo en las leyes los tribunales consideran que el dinero bancario es decir estos documentos al portador los checos títulos de deuda bonos hipotecas y demás ¿sí? son pago legal por las deudas es decir pueden cambiarse por moneda de curso legal ¿sí? y esto es lo que son intercambiables por el fiat money le dicen algunos ¿sí? y si no te lo reciben tú tienes derecho a decir pues entonces yo desconozco esa deuda estoy pagando con un cheque que tiene saldo en el banco o con una tarjeta que está diciéndome aquí que si tiene que si tiene fondos y por lo tanto si no me quiere recibir ese pago vamos a un tribunal y el tribunal dice el señor te está pagando con un documento válido que tiene fondos recibele su pago y date por bien pagado ¿de acuerdo? y ve y sigue haciendo lo mismo hijo mío porque así funciona este mundo ¿verdad? entonces es esencial la intervención del Estado respalda formalmente y legalmente las operaciones bancarias ¿de acuerdo? entonces más o menos así funcionan los bancos ¿si? no pretendo yo haberles dicho aquí la última palabra con esto pero sí creo que los los invité a reflexionar y a investigar más sobre estos temas y les doy unas referencias para hacerlo hay una un documental que ahora ya se consigue en internet ¿si? no cuesta nada verlo se llama Money as Debt que es El Dinero es Deuda es un documental canadiense del año 2006 ¿si? actualmente ya hay dos secuelas más del mismo documental hay El Dinero es Deuda 2 y El Dinero es Deuda 3 El Dinero es Deuda 1 el original de 2006 es más o menos lo que les acabo de decir es la base de esta plática tiene otros aspectos adicionales como la cuestión de los intereses para el sistema global pero las otras secuelas son abordan aspectos adicionales de la estabilidad del sistema financiero internacional hay una crítica ¿si? que está en este sitio ¿si? que es donde se critica el cálculo que les mostré en el pizarrón la crítica dice que los préstamos que puede ser hasta por 100 mil pesos que da el banco en ese en ese procedimiento no están respaldados únicamente por los mil pesos y tiene razón es lo que les decía en el Inter pueden ir otros actores y hacer otros depósitos y dejar ahí su dinero pero lo que si es cierto es que esos mil pesos son el único requisito legal para empezar a fundar el banco y empezar operaciones entonces dan la base legal para llegar hasta 100 mil aunque en la práctica generalmente no ocurre así hay otros depósitos ¿si? sin embargo legalmente lo único que tiene que tener es depósitos por 9 a 1 de los préstamos ¿si? el encaje legal la reserva fraccionaria ¿estamos de acuerdo? entonces esos los subsecuentes depósitos pueden llegar igual en títulos de deuda cheques bonos o cualquier otro documento bancario y el libro del dinero de John Kenneth Galbraith ese no es no es tan fácil de conseguir pero es uno de los críticos más agudos de de todo el sistema de cómo de hecho el subtítulo de este libro el dinero es de dónde vino y a dónde se fue entonces es un libro que vale la pena conseguir donde yo he visto que lo he visto varias veces es en en la universidad en esos tendiditos de libros que venden luego hay un chavo ahí se consigue ese libro bueno yo lo he visto varias veces ¿si? entonces hasta aquí sería la primera parte por los bancos no sé si tengan preguntas aquí ahorita a ver Isabel pero a ver si no está muy no si ojalá que si no es hipersónica a ver échale échale hazte para acá órale sin pena siempre yo siempre escuchaba que por ejemplo en Estados Unidos el soporte de las monedas que se supone se supone que hay una reserva de oro se supone que hay una reserva de oro que es el soporte para emitir una moneda y que supuestamente en todos los países debería de de haber ese depósito ¿no? y evidentemente ahí mismo dicen en ese en unos programas que yo he visto precisamente sobre eso que es absolutamente falso ¿no? pero supuestamente debería de ser su reserva en oro ese es un cuento de bueno lo que ella dice tiene toda la razón durante muchos años hubo un patrón oro un este un respaldo de oro en 1972 en los Estados Unidos Richard Nixon quitó el patrón de oro entonces ya no hay oro guardado en los bancos ¿sí? ahí entonces el oro lo están concentrando los chinos incluso a través de ese procedimiento de que de repente en una colonia aquí en Santo Domingo hay un lugar donde dicen se compra oro y se lo lleva ¿no? este sí había ese respaldo pero ya en la actualidad ya no existe ese respaldo del oro eran lingotes eso decían nadie los vio nunca entonces bueno vamos a seguirle porque esto tiene que apitar ajá a ver échale compañera bueno no nada más una duda es que anteriormente anteriormente yo llegaba a escuchar que gente pedía préstamos ¿no? así como grandes y entonces este no había como bueno mucha gente este no no pagaba esa deuda porque decía que no había cláusulas que lo obligara a pagar esas deudas yo sé que cambió esa un poco esa regla porque si hubo mucha gente que este pedía cantidades muy grandes de dinero a los bancos y se hacía así como que ya que ya no vuelvo a pagar ¿no? no sé si se hacía no se sigue haciendo no sé en casa de ustedes pero ahí donde yo vivo son 13 departamentos y cada que va el cartero deja de estas cartitas de culanito de tal tienes una tarjeta vencida te venimos a ayudar a que por favor la pagues ¿sí? te habla un despacho de cobranza número tal y tal yo me encontré dos esta última vez pero pues fácil llegan de a siete la mayoría de las personas ya no vive ahí entonces este pues se sigue dando el caso de gente que no paga sus deudas por supuesto ¿no hay algo que haga que los obligue a pagar esas deudas? por supuesto la ley dice que las debes pagar entonces si te encuentran si te pueden este te pueden aplicar la ley pero claro entra en una lista negra pero eso es o sea no puedes tener demasiado en esos detalles porque en primer lugar porque hay cosas importantes que ignoro pero en general lo que se ha hecho es buscar previsiones porque muchos de esos pagos de tarjetas de crédito se hacían en el papel térmico este con la firma y ese papel térmico no tiene validez legal porque con el tiempo las firmas se pierden en el papel térmico entonces no tienen valor como documentos de cobranza entonces ahora lo que te piden es que metas el NIP cuando haces una operación ¿de acuerdo? pero si sigue habiendo que es espérate vamos a seguirle porque si no no acabamos vamos a hablar de la crisis ninja la crisis ninja del año 2007 y 2008 se llamó así la crisis ninja también tuvo otros nombres se llamaba crisis ninja por esto porque en inglés es el acrónimo de not income not job y not assets es decir sin ingresos sin trabajo y sin activos también se llamó de otras maneras se llamó crisis de las hipotecas subprime o hipotecas basura lo que pasa es que durante un tiempo estuvieron dando préstamos a personas que no tienen con qué pagarlos no tenían trabajo no tenían ingresos y no tenían un respaldo las daban esos créditos porque precisamente porque el riesgo era alto les cobraban alto interés y al cobrarles alto interés tenían un valor en el mercado esos préstamos ahorita vamos a ver a dónde nos lleva esto tenemos que ver para este asunto de las de la crisis tenemos que hacernos las preguntas que hace un detective cuando investiga un caso ¿quién tuvo un motivo para hacer este asunto? ¿quién tuvo los medios para hacerlo? ¿quién tuvo la oportunidad? y ¿quién resulta beneficiado por ese suceso? ¿sí? esas son las preguntas que hacen los detectives cuando llegan a analizar una situación de estos ¿no? entonces vamos a tenerlas en mente porque vamos a tratar de responderlas ¿sí? primero que no es una crisis financiera las crisis financieras no son desastres naturales como un terremoto un incendio un huracán o un año de sequía ¿sí? esto lo acabamos de vivir en México hace un año destruye el capital físico destruye las casas puede destruir una fábrica hay negocios que se han venido a Coyoacán últimamente porque en la zona rosa se hundió la casa donde funcionaban y ahora se han venido para acá todos estos destruyen el capital físico ¿sí? pero una crisis financiera no es algo así ¿sí? tampoco es una crisis de la economía productiva provocada por ejemplo por guerra huelgas u otros distribuidos sociales ¿sí? no se destruye la capacidad instalada ¿sí? por lo menos no en la primera instancia ¿sí? el mundo se cae y todo sigue en su lugar ¿sí? vamos a ver esta es una definición de Wikipedia ¿sí? dice aquí que crisis financiera esta parte que ven aquí a mí me parece que sale sobrando es la parte financiera de toda crisis económica como si fueran muy independientes yo la puse entre paréntesis con una letra cursiva ¿no? y se involucra al sistema bancario y al sistema monetario manifestándose con quiebras de bancos y la reducción del crédito es decir es una crisis de liquidez no hay medios de pago ¿sí? las tiendas siguen atestadas de mercancías pero la gente no tiene dinero ni cheques ni tarjetas con que pagar esa mercancía ¿sí? cuando llega el gobierno los estados se hacen cargo de las quiebras y rescates bancarios el aumento del déficit público y con él de la deuda soberana afectan en segunda ronda a la economía real o no financiera ¿por qué? porque las casas se quedan sin mantenimiento los negocios sin operación no hay venta la mercancía se echa a perder todo pasa ¿verdad? una vez que no hay medios de mover la economía de que circule el dinero la mercancía y el capital físico y el capital productivo se empieza a deteriorar lo mismo que el coche de Gabriel si lo deja parado dos años allá afuera se empieza a echar a perder ¿verdad? y entonces empiezan a lastimar la economía productiva por que está constituida por el mundo del trabajo y de la empresa ¿de acuerdo? ¿quiénes son los actores en una crisis financiera? la banca comercial la banca de inversión las autoridades regulatorias los políticos electos los chief executive officers de la banca las agencias calificadoras los académicos e intelectuales el público en general y los demás que ustedes acumulen ¿sí? todos participamos en ese mercado financiero en el uso de esos medios de pago ¿sí? pero claro tenemos lo que hoy se llama en medio ambiente sobre todo le dicen responsabilidades comunes pero diferenciadas ¿sí? sin embargo vamos a tenerlos en mente para ver qué es lo que pasa después con estos ¿no? hay dos palabras dos términos que son eufemismos claro ¿sí? hay que conocerlos ¿no? eufemismo ya saben es un término que se utiliza para decirle de una manera bonita algo que dicho como es su nombre correcto suena feo ¿no? entonces la desregulación financiera ¿sí? y la innovación financiera cuando uno ve manuales de economía se utiliza mucho esos términos ¿sí? sobre todo en este último periodo neoliberal ¿sí? la desregulación financiera comenzó en el año 82 con Ronald Reagan en los Estados Unidos ahí se empezaron a quitar las reglamentaciones bancarias y había varias importantes una de ellas era muy importante era la que distinguía entre la banca de primer piso y la banca de segundo piso el banco de primer piso es el que está en tu colonia en tu pueblo ¿sí? que a veces era incluso de banqueros locales la familia rica del pueblo de la pequeña ciudad tenía su banco y es el que le prestaba al público ¿sí? ahora bien hay unos bancos detrás de esos que son los que les prestan dinero a estos bancos o que financian obra pública como Banobras como Nacional Financiera como ese tipo de bancos ¿verdad? esa se llama banca de segundo piso ¿sí? una de las desregulaciones clave fue eliminar la prohibición de que esos bancos se asociaran ¿sí? y eso lo que crea es un conflicto de interés porque cuando tú tienes un pequeño banco como cuando tienes un estanquillo y te dicen al rato te pago un dulce a ti te interesa que te paguen ¿sí? si tú le das una hipoteca como pequeño banco que eres a un vecino de tu misma ciudad lo que te interesa es que el señor te pague pero si tú ya tienes la oportunidad de bursatilizar esa deuda es decir de venderla en un mercado financiero entonces ya no te interesa a ti si pague a ti ya alguien te pagó o no Toño ok entonces ya no te interesa si él me paga a mí el dinero que le presté para el coche a ti ya te pagaron ya depositaste ¿de acuerdo? no a lo mejor ya está se lo gastó es decir la deuda se empezó a poder vender y eso genera un conflicto de interés porque ahora el prestamista de primera instancia ya no tiene un interés inmediato en que se le pague sino que él puede vender la deuda y decir pues hay otro que se encargue ¿de acuerdo? y la innovación financiera fue empezar a hacer esas ventas de deuda en maneras sofisticadas matemáticamente económicamente financieramente de tal manera que ya no sabíamos si estábamos comprando una hipoteca una deuda la deuda de un tercero o simplemente un documento que se llamaba el XK43 ¿si? esto nos lleva al otro punto que son los famosísimos derivados que le dicen bancarios los derivados bancarios son bonos bonos títulos pagaderos documentos de inversión que uno compra para ganarse un interés y ese interés el vendedor el banco de inversión te lo vende diciendo este es un buen instrumento gástate tanto en esto y vas a obtener tanto ¿si? ahí intervienen diversos actores ¿si? intervienen por ejemplo estos intervienen las calificadoras las calificadoras son las que dicen ese instrumento es bueno cómpralo le ponen triple A o doble A es muy confiable entonces tú te guías por eso como inversionista los compras pero hablando en plata los derivados son mezclas de deudas por ejemplo puede haber la deuda de hipotecas hipotecas buenas de gente que si tiene ingresos que si tiene medios de pago hipotecas basura de gente que no los tiene deudas de estudiantes que en Estados Unidos son muy comunes ¿si? ahí empezó todo este desorden tarjetas de crédito pagadas y no pagadas etcétera y simplemente las acomodan en diferentes porcentajes y le dan un nuevo nombre le dicen por ejemplo como acabo de decir el XK43 con su nuevo ingrediente supercal y fragilístico espiralidoso y las venden ¿si? y además empezó a darse una práctica que tampoco estaba permitida que era la de asegurarlas es decir la de comprar un seguro yo como banco de inversión que emito un bono ¿si? voy a una aseguradora que me acepta le digo mira estos bonos tienen cierto riesgo ¿si? tal vez no me paguen tal vez si pero si yo te pago a ti una cantidad mensual como un seguro y no me llegan a pagar los bonos tú me pagarías los seguros me cubrirías el el monto de mi gasto y las aseguradoras también por las cuestiones de desregulación empezaron a decir que sí entonces empezaron a asegurar esas deudas bursátiles ¿si? las grandes aseguradoras que aseguran aseguradoras ¿si? empezaron a dar seguros por esas cosas ¿si? entonces ¿qué es lo que pasó? no seas malo comando es que el pdf quedó poco corto ahí se empezó a ver el juego del palenque no sé si ustedes han estado alguna vez en un palenque supongo que la mitad sí ¿de acuerdo? bueno había este cuento del palenque le pregunta un compadre a su compadre que es el gallero ¿cuál es el bueno compadre? ¿cuál es el bueno? y el compadre le dice es el verde compadre apuéstela ¿de acuerdo? entonces el compadre va y le apuesta al verde y claro el verde pierde ¿si? y entonces ¿qué pasó? no que el verde era el bueno compadre no que era el bueno sí dice pero el otro era el malo ¿si? entonces no era el malo ganó el malo ¿no? la verdad es que en los palenques en los palenques de pueblo y ahí donde yo crecí en Querétaro allá palenques en las ferias de San Juan que son en junio y pues no es raro que el compadre que es el dueño del gallo verde vaya por fuera y le diga su cuate apuéstale al rojo ¿si? y cuando él saca su gallo en lugar de soplarle airecito le sopla alcohol o este le da sus manazos o le hace sus mañas y claro pierde el verde ¿verdad? le ponen la navaja chueca hay muchos trucos ¿verdad? para hacer que entonces por fuera le apuesta al rojo y él según está defendiendo al verde pero gana el malo ¿verdad? empezaron las las empresas los bancos de inversión empezaron a jugar este juego con sus clientes ¿si? es decir apuéstale al verde mientras aseguraban esa deuda ¿si? la bursa utilizaban y eventualmente hasta empezaron a apostar contra sus propios productos ¿si? ¿por qué? para cobrar el seguro ¿si? porque esto es de las puertas giratorias se refiere a estas puertas que hemos visto en los hoteles donde uno por un lado entra y por otro salen ¿verdad? de la manera semejante los torniquetes del metro son para todos los lados pero en las de hoteles y otros lugares pues unos entran y otros salen ¿no? ¿por qué no intervienen las autoridades regulatorias o los mecanismos de autocontrol las calificadoras o la simple opinión experta de los directivos o agentes financieros es decir esto no va bien estamos creciendo el riesgo pues no intervienen por las puertas giratorias ¿por qué? son de los mismos ¿sí? yo no voy a acusar a nadie pero si ven el segundo documental que les voy a recomendar al final de este segmento van a ver ahí que los nombres nomás circulan de los bancos de inversión a la Secretaría del Tesoro al Banco de la Reserva Federal y demás son las mismas personas los mismos personajes etcétera ¿no? entonces pues este así no funciona el asunto ese es otro conflicto de interés que se planteó siempre ha estado presente pero la regulación financiera anterior digamos de 50 años para atrás lo evitaba porque estaban prohibidos hacer esos movimientos de personal porque las personas que hacen esos movimientos de un trabajo a otro de un puesto a otro de una función a otra incurren en conflicto de interés ¿sí? ahora bien esto si genera un problema porque va habiendo cada vez más dinero en circulación con menos respaldo ¿sí? pero es como el juego de las sillitas musicales no sé si con todos ubicamos ese juego yo nunca lo he jugado pero lo he oído muchas veces ¿no? se ponen 8 sillitas y 10 niños se les toca la música a ver cuando se pare la música tienen que sentarse entonces claro los niños se quedan sin sillita ¿no? lo que pasa es que de repente aquí había 10 sillitas y 100 jugadores ¿no? y entonces pues mientras dure la música nadie pierde ¿verdad? pero llega el momento en que como dijo José Alfredo hasta los mariachis callaron ¿sí? y eventualmente pues muchos se quedaron sin sillita o sin casa o sin negocio o Gabriel disculpa pero sin coche ¿sí? y así etcétera ¿no? y dijeron pues discúlpame es el mercado así funciona y se pone difícil ¿no? se pone tenso pero lo que es cierto es que mientras haya música no hay perdedores ¿no? ahora ¿de cuánto fue el costo del rescate bancario? en ese documento que es un documental que se llama Inside Job que es trabajo interno se exhibió en México ese documental ganó el Oscar en el año 2010 creo ¿sí? es un documental que ganó el Oscar se da esta cifra de 700 mil millones de dólares cuando llegan los principales banqueros a ver a al presidente de los Estados Unidos y a los funcionarios de la Reserva Federal dicen son 700 mil millones de dólares los que necesitamos para salvar los bancos de otra manera colapsa la economía y la pregunta que todo mortal se hace es ¿por qué no le dan dinero a la gente para que le paguen las deudas a los bancos? entonces ya los bancos tendrían pues ya ahí está su dinero ¿sí? y sigue pero no ¿por qué no? pues por lo que dijo la vendedora de naranjas ¿no? ¿sí? súbele para que se vea por favor ¿sí? perdón Soren ¿qué dice una vendedora de naranjas cuando llega uno que anda muy muy bollante ¿cuánto por todas marchanta? dice no todas no y no mañana que vendo ¿no? y si no te las venden ¿no? mañana ¿qué hago? por supuesto los bancos hacen eso si me pagan todos vamos ¡Vamos! 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 Pues hasta cierto punto, si nos regresamos aquí a los actores, lo que vemos es que la desregulación, lo que creo, fueron incentivos perversos, ¿sí? Para aumentar los beneficios, corriendo mayor riesgo, y en alguna medida todos estos participaron, incluyendo el público en general, porque el público, como acabamos de ver, el pueblo bueno también, de repente, pide tarjetas que luego no paga, ¿sí? Gasta dinero que no tiene en cosas que no necesita. Pero, por supuesto, acá hubo unos que no iban por centavos, sino que iban, no iban por los intereses, no iban por el interés, sino por el capital. Sin embargo, cuando creamos un sistema con incentivos perversos, todo mundo empieza a cruzar la línea, a transgredir las reglas. Y entonces, hubo suficientes personas en todos estos actores para que al final el sistema colapsara, o lo que dicen los financieros, para que estallara la burbuja. Y entonces, el problema es un asunto de incentivos perversos, ¿sí? No es un asunto de Buenolandia y Manolandia, los buenos de Manolandia y los malos de Manolandia, ¿no? Para que vean que no es un asunto así, yo les puedo decir aquí, sin rencor, sin ánimo de revancha, que en esta sala a mí se me perdió un paraguas, ¿no? Entonces, no, pues no, todos lados pasan cosas, ¿no? Pero, el hecho es que si creamos incentivos perversos, y las abuelitas decían siempre, el incentivo perverso, pues es el de dar en arca abierta, el justo peca. ¿Ese es el caso de este Yanis, o sea, el de la empresa, que les daba mucho interés, entonces la gente va por ese lado? Esa es una pirámide, es una forma de fraude, ¿sí? No, el incentivo perverso es aumentar el riesgo de mercado, ¿sí? En búsqueda de mayores beneficios, pero lo que ocurre es que los riesgos son para unos y los beneficios para otros. Exacto, ¿sí? Entonces, si ya está usted respondiendo las preguntas, ¿no? Sí, yo no las voy a responder aquí, porque capaz que me dicen, Juan dijo esto, ¿verdad? ¿De hecho? Bueno, entonces, otra vez, Soren, perdón, Manu, disculpa, no sé qué es, este, el documental se llama Inside Job, también ya está en internet, ¿sí? Hay varios más, pero este es probablemente el mejor, es del 2010 y fue ganador del Oscar al documental. Hay un libro muy bueno que se llama ¿Por qué se cayó todo y no se ha hundido nada? Ese es de, en Madrid, pues sí, se cayó todo el sistema, se perdieron 700 mil millones de dólares, pero curiosamente las fábricas seguían en su lugar, las casas no se hundieron como aquí en el terremoto, no, no se quemó, este, una fábrica, no, este, no hubo una guerra que las destrozara, etcétera. Entonces, ¿qué pasó? Pues nos quedamos sin lana y sin lana, pues, este, aguantamos una semana sin comer y, este, unos cuantos días sin tomar agua y, entonces, pues, realmente muy pronto el asunto se viene abajo, ¿no? Y el otro es un libro que se llama Después de la crisis del Fondo de Cultura Económica, muy interesante porque se examina los aspectos sociales de la crisis, cómo la gente, después de un evento de estos, no queda igual, ¿de acuerdo? Queda como shockeada, como escamada, de alguna manera aprendió algo y poco adelante lo pone en práctica y, entonces, esa sociedad y esas prácticas, esa cultura empieza a cambiar. Él explora esas, esas vertientes, él es un sociólogo francés, este, muy, muy bueno, es un nombre de, de los grandes nombres del medio, ¿no? Y la tercera parte es el de los paraísos fiscales. Este sistema financiero está blindado, ¿sí? Está blindado en el sentido de que está autoprotegido, ¿sí? ¿Cómo funciona esto? ¿Hasta aquí alguna otra pregunta? ¿La nacionalidad de la banca? La banca no tiene nacionalidad. ¿Eh? Ah, la nacionalización de la banca. Bueno, ese es un tema aparte, no es una pregunta sobre esto, ¿sí? Ajá. No, no, pues ese es un tema aparte, no es una pregunta sobre esto, ¿sí? Si quieren luego nos vamos a una mesa de 80 por 80 y la resolvemos, ¿no? ¿Sale? ¿Hecho? A ver, aquí hay dos equívocos básicos con esto de los paraísos fiscales. A ver, Isabel. Yo recientemente tuve que negociar una tarjeta para, en ese modo, pues, ¿cuál? Yo hago en todas las que ustedes y te doy un crédito, ¿no? De nómina. Y en ese, desde luego te prestan y luego no va el seguro. Ni siquiera es de la institución. Tú pagas el seguro de tu propia negociación. Entonces, ¿no es eso? Ahí tenemos lo que dice el sociólogo, que la gente va aprendiendo y entonces ya se vuelve más escamada, más precavida que chetoeto, ¿sí? Cocha pacha. Y entonces dice, no, pues no, ¿verdad? Y ¿por qué nos venden tarjetas de crédito a cada rato? ¿Por qué nos las regalan casi cuando vamos en un centro comercial, casi nos taclean para darnos una tarjeta de crédito, sí, etcétera? ¿Y por qué si hemos prosperado tanto y tenemos tanto progreso tecnológico y la gente trabaja duro? ¿Por qué? Pues mucha gente está endeudada y además incluso los que acaban de comprar un carro tienen que andar trabajándolo, ¿verdad, Gabriel? Pues no, son ahí. Entonces, ¿en qué consiste el progreso? El ejemplo perverso en México fue lo del Fobaproa, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Por qué no le dieron el dinero a la gente que debía, como decías, y tuvimos que pagarla entre todos? Todavía estamos pagando el Fobaproa. ¿Por qué no el Estado no puede intervenir en un momento determinado para regular las tasas de interés? ¿No? Porque esto ya es un saqueo impresionante. Este tema, este, es difícil el tema, no solamente porque es complejo técnicamente, pero también es oscuro porque lo oscurecen intencionalmente. Y también es difícil porque semánticamente, o sea, con el significado de las palabras, que hay una serie de juegos que nos llevan a hacer las preguntas equivocadas. Por ejemplo, usted dice, ¿por qué el gobierno no puede intervenir? Bueno, me queda claro que no puede. No, sí puede. Debería. Bueno, ya cambiando la pregunta, puede ser que nos acerquemos a una respuesta, pero de poder puede. Ahorita vamos a ver esto y respondemos su pregunta un poco más al rato, ¿sale? ¿De hecho? Entonces, el nombre de paraíso fiscal, el nombre es incorrecto, ¿sí? Proviene de un equívoco en una traducción, porque la palabra given, más comúnmente givens, en inglés significa cielo, cielos, o el firmamento, mientras que la palabra given es un refugio o guarida, ¿sí? Es un término también de origen marítimo que se refiere a las pequeñas bahías donde los barquitos se escondían de las tormentas, ¿no? Hay una gran diferencia entre el paraíso, el cielo, el firmamento y un refugio o guarida, ¿sí? Y tenemos una imagen bucólica, es decir, así, con remembranzas idílicas de lo que son los paraísos fiscales, y no es extraño. Estos son nombres de Islas Aruba, las Antillas Neerlandesas, las Islas Vírgenes, hay dos, las gringas y las británicas, las Bahamas, ahora sí que las Bahamas, Barbados, las Islas Caimán, muy famosas, Chipre, una isla del Mediterráneo, allí junto al mar Egeo, y las Islas Griegas. Entonces, ¿qué se imagina uno con eso? Se imagina una islita allá en el mar, cálido, todo hermoso, ¿verdad? ¿Recuerda Hawái, los que han estado ahí? Yo no, ¿sí? Etcétera, y creemos, ¿qué nos hace pensar en una isla? Ahora, primero, en algo que es pequeño y está muy lejos, ¿verdad? También algo exótico, diferente, ¿sí? Poco frecuente de encontrar, nada que ver con nuestra realidad cotidiana, y cuanto más pensamos en un lugar desconocido, que usan algunos bandidos para evadir impuestos o guardar dinero mal habido. Sabemos que el término se refiere a eso. Pero, en principio, el paraíso fiscal parece algo así, lejano, pequeño, que tiene poco que ver con nosotros, ¿sí? Y que, pues, son algunas islitas por ahí que algunas personas usan para, para esconder los beneficios de, de sus acciones poco aplaudibles, ¿no? Ajá. Esta es una definición de Wikipedia, ¿sí? Dice, un paraíso fiscal, o guarida fiscal, en inglés, tax given, es un territorio de Estado que se caracteriza por aplicar un régimen tributario especialmente favorado a los ciudadanos y empresas no residentes, los que no viven ahí, ¿sí? Que se domicilien a efectos legales en ese mismo territorio. Típicamente, las ventajas consisten en una exención total o una reducción muy importante de impuestos y en el secreto bancario, ¿sí? Curiosamente, los paraísos son paraísos para cualquiera que no viva allí, que no sea de los que allí trabajan, pescan o venden, este, a los turistas. Los que realmente nacieron, crecieron, viven allí, en la economía local, tienen reglas bastante severas, bastante restringidas, de este, la cuestión de paraíso o refugio es para los de afuera. Oye, Juan, este, pero, ¿puede también calificarse como paraísos fiscales, aunque no sean así en lugares remotos, ni islitas? Por par un ejemplo, Suiza. Vamos para allá. Bueno. Esa es la definición. Ajá. Ahora, ¿cómo funcionan? La denominación de refugio o incluso guarida fiscal también nos induce a equívoco, porque eso nos hace pensar, pues una guarida puede ser una guarida de bandidos o un refugio, pues es un lugar seguro que yo busco para el fruto de mis esfuerzos nobles, honestos y empeñosos durante toda una vida, ¿sí? Podemos pensar que los paraísos fiscales fueran el lugar donde se guardan ganancias de buenos negocios, pero no lo son, son la herramienta que se utiliza para hacer buenos negocios y muy grandes negocios. No son nada más un lugar a donde acudimos como con una tía de guardamesto, o con un tendero de confianza para decirle, le encargo esto a Don Toño y cuidar ahí nuestros valores, sino que son una herramienta financiera que se utiliza para hacer grandes y muy buenos negocios. Para entender cómo se hace esto, hay que utilizar el término comercio intrafirma. Las empresas transnacionales son empresas que tienen varios negocios en varios países. La transnacional está formada generalmente por una matriz y varias filiales. Y con frecuencia estas filiales y su matriz abarcan toda la cadena de producción y comercialización, desde que salen los bienes de los recursos naturales hasta que se comercializan al público y después las utilidades ya monetizadas se llevan a los bancos y a otras instituciones de inversión. Las empresas, estas filiales y la matriz pueden comerciar entre ellas como cualquier otra empresa. Y las transacciones entre ellas, ¿Nos ayuda, Soren? Se denominan en lo que se llama precios de transferencia. Es decir, las empresas de una misma transnacional se venden y compran entre ellas en una denominación, en una denominación, en una unidad de cuenta que se llama precios de transferencia. Vamos a ver cómo funciona esto con un ejemplo simple. Tortas de jamón. Vamos a empezar en una, no transnacional, nada más aquí, a nivel local en nuestro país. Pensemos que la matriz es una familia, ¿sí? Una familia, la que ustedes quieran, ¿no? Este, Hernández. Y un hermano tiene una granja de cerdos en la piedad Michoacán. ¿De acuerdo? El otro hermano tiene una empacadora de carnes frías en Morelia. ¿Sí? El cuñado vende tortas de jamón en la Ciudad de México. Y el tío lleva la contabilidad y administra las empresas. Ajá. Entonces, ¿qué hace el primer hermano con sus cerdos? Se los vende al hermano de la empacadora. ¿Sí? Y el hermano de la empacadora, pues, hace jamón. Y el jamón se lo vende al cuñado. Y el cuñado, el dinero que gana vendiendo tortas de jamón, se lo da al tío para que le lleve las cuentas y lo administre, guardándolo en bancos y utilizando ese dinero para inversiones. ¿De acuerdo? Pero hay precios de transferencia entre ellos. ¿Sí? Los precios se pueden ajustar de tal manera que, por ejemplo, la granja de cerdos no tiene utilidades, quizás hasta pierde. Es decir, los vende muy baratos. Los vende muy baratos y absorbe los costos. Entonces, no tiene utilidades. ¿Sí? La empacadora en Morelia, a lo mejor sale a mano. ¿Sí? Lo que compra y lo que vende, más o menos, le deja lo mismo. ¿Sí? Pero el negocio de las tortas tiene algunas ganancias modestas, quizás. ¿Sí? De algo tiene que vivir. Está en otra localidad, muy diferente. ¿Sí? Y la administradora cobra muy caro sus servicios y tiene altas utilidades. Porque, pues, a veces personas se dejan cobrar caro, porque saben mucho y manejan dinero, muchos riesgos. Usted sabe, mucha sofisticación, mucha complicación. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué ocurre si las tres primeras empresas están en lugares normales? Normales, que no sean paraísos fiscales. Pues hay que pagar impuestos. ¿Sí? Pero si la granja de cerdos no tiene utilidades, pues no paga impuestos. ¿Sí? Es la empresa que absorbe los costos. ¿Sí? Y las otras, pues, o pagan, o tampoco pagan, o pagan muy poco. ¿Sí? Mientras que la administradora está ubicada en un paraíso fiscal. Y ese paraíso fiscal no cobra impuestos. Entonces, las utilidades son altas, porque está ubicada en un lugar que no cobra impuestos. ¿Sí? Entonces, unas empresas no ganan, otras quizás hasta pierden, a lo mejor hasta les dan Prospera, y les dan, este, apoyos, subsidios a la producción, al campo. Mira, yo aquí estoy creando empleos, y esto no sale, la renta está muy mal, los precios están muy castigados, esto. Entonces, ayúdame, gobierno, cómo no, usted es un empresario, productor, etcétera. Se le da un apoyo. Ajá. Pero, al final, las utilidades, ¿en dónde se quedan? En la familia. ¿Verdad? O sea, mis cerdos se hicieron jamón, que trabajó el hermano, se hicieron tortas, que trabajó el cuñado, y al final, el tío tiene las utilidades, en un paraíso fiscal, pero todo el asunto queda en familia. ¿De acuerdo? Ajá. Ahora, un pequeño dato. A ver, Soren, perdón. Perdón. Esta es una estimación moderada, porque decimos que, cerca del 50% del comercio mundial es intrafirma, a nivel global. ¿Sí? Diríamos, bueno, nuestras tortas de jamón, no, pues esas no pintan, ¿verdad? Pero las grandes transnacionales, sí que pintan, ¿sí? Y se venden las cosas entre ellos, ¿sí? Esta es una estimación, te la doy como una estimación, porque no hay datos precisos. Hay estudios de CEPAL, por ejemplo, si haces un estudio muy riguroso, resulta que tienes que irte a la baja en la estimación, porque obviamente no hay datos. Estas personas no llevan estadísticas muy detalladas para informar. Fíjense que esto es lo que estamos haciendo. Entonces, cuando la gente busca datos sólidos, pues hay muy pocos. Entonces, los estudios más serios lo estiman a la baja. En un estudio de CEPAL se ve hasta el 30%, pero hay quien considera que hasta dos tercios del comercio mundial pueden ser comercio intrafirma. Entonces, por ejemplo, algún estudio de la UNCTAD, se llama, la Organización de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo. Esta es la misma cuestión, ¿sí? Como el comercio es intrafirma, las utilidades quedan en la transnacional, en un paraíso fiscal. Ahora, este ajuste de los precios de transferencia no es una consecuencia de que las empresas sean transnacionales y aprovechen esa posibilidad. Es la razón por la que se constituyen como transnacionales. Porque al constituirse como transnacionales pueden ajustar los precios y hacer precisamente esto. y por eso crecen más rápido, porque no pagan impuestos o pagan muy pocos impuestos. Entonces, por eso son transnacionales, por eso se constituyen, se organizan y se definen así. Con ese ajuste, los costos se trasladan a los lugares donde hay altos impuestos y por lo tanto, en esos lugares no hay utilidad y hay poco impuesto que pagar o ninguno. Mientras que las utilidades se transmiten a donde los impuestos son bajos o inexistentes y por lo tanto no son grabados. Y así se va concentrando el dinero. Hecho. Esta es una definición de un autor que es un libro que se llama Las Islas del Tesoro. Las Islas del Tesoro por referencia a aquel libro famoso que algunos leímos en la infancia de La Isla del Tesoro que era una isla de piratas. Pero las Islas del Tesoro en realidad son estas. Entonces, él dice, un paraíso fiscal es un territorio que busca atraer capitales ofreciendo condiciones políticamente estables que ayudan a individuos o empresas a eludir leyes y regulaciones que aplican en otras jurisdicciones. Entonces, ellos les dicen, mira, aquí, la gente de aquí local es muy tranquila y nos respeta mucho y nos arma mucha bulla y aquí nuestras leyes no son onerosas para las empresas importantes que vienen aquí a guardar su dinero. Cobramos bajos impuestos, ¿sí? Y hay aquí leyes de confidencialidad de secreto bancario como vimos en otro punto, ¿no? Entonces, con una pequeña aclaración, se puede afirmar que un paraíso o refugio fiscal es una jurisdicción extraterritorial. ¿Sí? En inglés usan mucho esta palabra offshore. ¿Qué offshore en realidad quiere decir, pues, de la playa para allá? Lejos, ¿no? Pero en realidad es extraterritorial porque a veces, como dijo bien Remberto, y vamos a verlo en un momento más, hay unas que son bien onshore de la playa para acá adentro, ¿sí? Entonces, se entiende mejor esto si consideramos como jurisdicción un ámbito territorial donde una autoridad política tiene competencia y ciertas leyes y regulaciones son de cumplimiento obligatorio. Entonces, ¿cómo me escapo yo de esos ámbitos territoriales donde hay una autoridad política que tiene competencia y hay leyes obligatorias? Pues, yéndome a un refugio fiscal donde no existen esas regulaciones. Incluso, por ejemplo, hay gente que ha llegado a esos lugares a investigar y dicen, a ver, tú eres el administrador fideicomiso. Sí, yo soy. Enséñame tu contrato, aquí está, dice que yo soy el administrador. Ahora, dime quién es el beneficiario de ese fideicomiso. La ley me lo prohíbe. Y sí, la ley, la ley de ahí se lo prohíbe. Le prohíbe divulgar ese dato. Sí, entonces, así se blinda esa información. ¿Sí? Y además, él dice, ¿y quién es el dueño? Si no el beneficiario, ¿quién fue el que? Pues, no, tampoco ese dato yo no lo tengo y no lo tiene. Ajá. Entonces, la información se va así, ocultando, hasta que se va formando un sistema que se llama, o que algún, un sociólogo alemán, Ulrich Beck, lo llamó, de irresponsabilidad organizada. ¿Sí? Aquí nadie responde, nadie sabe, nadie supuso, ya está, pero no es mío, no te puedo decir, yo no lo vi, y la ley me prohíbe decirte en qué cuenta de banco tengo que depositar las utilidades de esta inversión, etcétera, ¿no? Ahora, esta es la sorpresa que esperaba el compañero Remberto, ¿no? Los paraísos fiscales no son unas cuantas islas pequeñitas, ni están lejos, ni son exóticas, lejanas o difíciles de encontrar, ¿sí? Todo lo contrario, ¿sí? Son, están por todas partes y constituyen un circuito extraterritorial que controla gran parte de la economía global, ¿sí? Por ejemplo, aquí están diez paraísos, los diez paraísos fiscales más grandes del mundo, aquí preguntaban por este señor, los Estados Unidos, las Islas Caimán, Hong Kong, Singapur, Luxemburgo, Alemania, Taiwán, etcétera. Esos son datos de Wikipedia, tan creíbles, tan sólidos como la misma Wikipedia, pero están al alcance de todos. Si buscan otra lista, a lo mejor están ocho de estos y algunos otros, pero bueno, como pueden ver, no son islitas, estos no son pequeñas islitas, este, por ahí perdidas, ¿no? Algunas sí, y por eso se mantiene la imagen de que son islitas donde solo unos cuantos pueden llegar, además, ni saben llegar, los otros, ¿no? Si quisiéramos nosotros, a lo mejor no sabríamos llegar a las Islas Caimán. ¿Dónde están las Islas Caimán? ¿Quién sabe? Yo no sé. No. Sí aparece el dato, ¿no? ¿Quiénes son y dónde están? En el mundo hay cerca de 60 refugios fiscales que pueden clasificarse en cuatro grupos. Los paraísos europeos, esos son los antiguos, los que empezaron desde que empezó a bancarizarse todo el sistema monetario. Suiza, los pequeños países de Europa que hay gente que se considera nada más anecdóticos, Luxemburgo, Liechtenstein, Andorra, y algunos otros, ¿sí? También, pero vimos también países enteros como Alemania que han desregulado ciertos lugares, ¿sí? Ciertas zonas para que se pueda hacer eso. La zona británica, el antiguo imperio británico todavía tiene una influencia política y sobre todo económica muy importante. Está centrado esta zona británica en lo que se llama la City, en la ciudad de Londres, que es el centro financiero de Inglaterra. sigue siendo uno de los más importantes del mundo, quizás el segundo en importancia después de Wall Street, ¿sí? Y este está enlazado a todos esos pequeños dominios que eran del imperio británico y que todavía muchos de ellos constituyen lo que se llama la Commonwealth. Australia, Nueva Zelanda, las islas británicas, las islas, y las pequeñas cerca de Inglaterra, que son la isla de Jersey, la isla de Guernsey, la isla de Man, etcétera. ¿sí? Entonces, hay como varios anillos concéntricos y hay algunas antiguas posesiones que ya son independientes como Hong Kong y Singapur, pero que históricamente han tenido y siguen teniendo muchas relaciones con esta zona británica. Entonces, en realidad esta zona financiera de Inglaterra es como una gran araña posada en medio de una telaraña que alcanza muchos rincones del mundo. ¿De acuerdo? La zona de influencia de Estados Unidos. En Estados Unidos hay varios estados de los Estados Unidos, no pocos. Yo les pido que esta información la amplíen porque no veo de tiempo no puede irse desglosando todo, pero hay varios estados que tienen regulaciones financieras tan laxas que funcionan de hecho como paraísos fiscales. Y hay quien dice, de hecho este autor, Nicholas Saxon, en este libro de las Islas del Tesoro dice, pues es que hay dos islas que sí son paraísos fiscales y son islas grandes. Una es la Gran Bretaña y la otra es la isla de Manhattan. San Diego. Entonces, porque este, para, como dato curioso, creo que México califica en el lugar 82 entre los grandes paraísos fiscales. No es, es de media tabla para arriba, entonces, pueden sentirse como quieran, o muy bien, o muy mal. ¿Sí? Entonces, así funcionan estos. ¿Por qué causan daño los paraísos fiscales? Crean incentivos para que los empresarios abandonen sus áreas de competencia. Por ejemplo, el criador de cerdos. Si le ofrecen a él ganar dinero con lo que su tío hace con las utilidades en un paraíso fiscal, pues él deja de hacer lo que sabe hacer bien, que es criar cerdos. ¿Verdad? Los hace mal, los dice, pues me los pagan mal. Este negocio no tiene utilidades, se los doy a aquel, los hace jamón, me los paga igual. Esa, y la producción ya está vendida, entonces, no hay incentivos para hacer bien ese trabajo. Lo mismo pasa con el de la empacadora. Dice, pues ya el jamón, ya están las tortas, me lo van a comprar, entonces no hago el mejor esfuerzo por hacer el mejor jamón, etcétera, ¿no? Desalientan la inversión en la economía productiva, o sea, la que está afincada en un territorio, la que no puede irse a paraísos fiscales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque compiten en condiciones desventajosas, como las pequeñas tienditas contra Walmart. ¿Sí? Que es, dicen algunos, que es la tienda de raya de la República Popular China. ¿Sí? Todo lo que nos venden allí es hecho en China y todos vamos con nuestro salario a gastar en Walmart, pues es como la tienda de raya de la República Popular China. ¿Sí? Entonces, los beneficiarios de este sistema aprovechan las ventajas de vivir en un lugar sin retribuir a esa comunidad los servicios prestados. Es decir, por ejemplo, si alguno de estos beneficiarios viviera en Coyoacán, pues gozaría de todas las ventajas de Coyoacán sin pagar impuestos en la Ciudad de México. ¿Sí? Entonces, aquí tiene, pues este, todas las ventajas que nos hacen aquí haber elegido este lugar para vivir y estar contentos de haberlo hecho, pero no pagan los impuestos y entonces no ayudan a que se mejore la seguridad, la vialidad, este, la parte estética, la parte, pues inclusive la parte de seguridad contra desastres naturales, etcétera, como no aportan a la, a la economía local, pues entonces nada más toman los beneficios pero no retribuyen. Entonces, ¿qué está causando esto? Esto sería a modo de conclusión. Primero que recordemos algunas cosas, que los préstamos de los bancos no provienen de los depósitos del público, sino de su promesa de pagar los préstamos. ¿Sí? Esto es discutible, les pido que vean el, el documento de, de crítica al dinero es deuda que les mencioné allí, que es una, una, una liga a internet donde se discute ese argumento, pero véanlo para que este asunto presente en nuestro radar y lo pensemos y lo cuestionemos, como estaba haciendo Isabel ya, diciendo, oiga, pues no es posible cada que voy a sacar dinero de mi tarjeta me están vendiendo un seguro. ¿Verdad? Y si no te fijas se pone sí, ¿no? Si tú estás pensando en qué vas a hacer el día, pues tienes que tener mucho cuidado con ese aparato porque es más mañoso que un cajero de carne y hueso, ¿no? La desregulación financiera crea incentivos perversos, mayores beneficios por correr altos riesgos. Lo malo es que los beneficios son para unos y los riesgos son para otros. ¿Sí? Y los paraísos fiscales son un refugio extraterritorial que no está sujeto a poder regalo político alguno para los beneficiarios del sistema. O sea, los que pueden llegar a esos lugares y crear ahí esas empresas y contratar gente que las administre y quedan sujetos a secreto. ¿Sí? No solamente los individuos sino un número creciente de gobiernos reciben cada vez menos dinero porque están cobrando menos impuestos. ¿Sí? A estas transnacionales no se les cobran esos impuestos y por lo tanto los gobiernos están recibiendo menos dinero. ¿Sí? Resulta que de los principales clientes de los bancos en todo el mundo son los gobiernos. ¿Sí? Los gobiernos están endeudados. ¿A quién le deben dinero? Los bancos. O sea, los bancos. Cualquier cosa que eso signifique, ¿no? Entonces, nos estamos acercando a un momento de la historia en el que puede darse un realignamiento político de gran escala. No por bloques de países. No porque ahora porque va a venir Putin a la, a lo mejor a la toma de posición de obrador o a platicar con él en los días siguientes y creo que Trump dijo que ya que no va a venir, ¿verdad? Entonces, bueno, no es cuestión de que nos vayamos para un lado o para otro. Es cuestión de que tampoco es una cuestión de ideologías o partidos políticos, sino es una cuestión de nuevos paradigmas económicos y filosóficos. ¿Sí? A fin de cuentas, ¿qué es lo que queremos la mayoría? ¿Trabajar para unos pocos? No, ¿verdad? ¿Y los pocos si quieren que trabajemos todos para ellos? Tal vez, tal vez, tal vez, no seamos mal pensados, tal vez, ajá, pero puede darse un realineamiento ideológico, un realineamiento político en, en gran escala porque los paradigmas económicos están cambiando. Se acerca la compañera a un cajero y dice, ¿qué es esto? ¿Esto por qué funciona así? Ahora resulta que en el Banorte donde yo voy, saco mi tarjeta y dice, dentro de poco dejaremos de imprimir recibos. Dice, pues no es posible que sean tan miserables que no te quieran imprimir ya ni el recibo. Tienes que llevar tu lápiz y papel para anotarte el saldo, ¿no? Entonces, cada vez que vas a esos lugares dices, yo a veces no voy al cajero, voy con un cajero adentro y le digo, pongo mi tarjeta y le digo, quiero mil quinientos pesos pero en billetes de cien y de cincuenta porque el cajero me da dos de quinientos, dos de doscientos y uno de a cien y yo necesito cambio para administrar mi gasto, ¿no? No, pero es que allá afuera hay cajeros y aquí hay mucha gente, pues sí será, pero si usted arregla eso de los cajeros, yo no me vengo aquí a quitarle el tiempo, ¿no? Entonces, cada vez cuestionamos más ese sistema y las cosas se están cambiando lenta pero sensiblemente, ¿de acuerdo? Entonces, pues eso es lo que les quería platicar yo el día de hoy. Este es el libro de las Islas del Tesoro, está disponible aquí en el Fondo de Cultura Económica, fue impreso en Buenos Aires en dos mil catorce y este vale doscientos sesenta y tres pesos, medianito así. Se acabó de leer en una semana así con calma y este, pues gracias por su atención. A ver, ahora sí tenemos tiempo para alguna pregunta. Yo quisiera hacer unos comentarios. A ver, sí señor. Usted en un principio mencionó el encaje legal. Sí. Desgraciadamente yo trabajé en bancos solo unos años y ya lo aprendí y el encaje legal era para controlar los depósitos de los bancos y evitar el fobapro famoso. Entonces, inclusive, los bancos tenían autorización de Hacienda y la bancaria para recibir depósitos hasta quince veces el capital social y reservas. No había uno era conservador, ¿no? y ya no, ya no existe. Independientemente de eso, ya no existe, sí. Independientemente de eso, los bancos cada mes, cada día, último mes, publicaban en diferentes periódicos sus estados financieros y ahora ya no lo hacen. Eso es la desregulación. Ajá. Bueno. Antes informaban, ya no informan. Luego, vemos la cosa del control que ejerce el gobierno. El gobierno anteriormente, en México no había más que papel, billetes. Ajá. Esos billetes estaban controlados, estaban impresos en Estados Unidos por la American Backup Company que tenía mayor duración, mayor calidad de papel, etcétera. Y aparte, lo desregularizó, desapareció el gobierno. ¿Por qué? Porque al ser impreso en Estados Unidos se había lo que se imprimía en billetes, ¿no? Después, sacaron la cosa de emitir, imprimir monedas y mucha gente las atesoró. Entonces, automáticamente, no era lo mismo decir que era un millón de billetes de 100 pesos y había un control. Y ahora, hazle 10 millones de monedas de 100 pesos y no están controladas. O sea, hay sobreabundancia de papel en circulación, no molletes. ¿No? Entonces, esta es la que manda a cobrar y el que manda a cobrar ya no es el que hizo el préstamo, sino que ya vendió esa deuda a un despacho de cobranzas, a lo mejor en la quinta parte de su valor y el despacho se da por bien servidos y recupera la tercera parte. Pero en este caso fue lo que hizo fue comprar la cartera incobrable, ya que para cobrarla si es vía civil hay tres años para hacerla efectiva judicialmente y penalmente de un año. Entonces, la banca, los créditos que compró el gobierno ya habían prescrito los plazos para recuperación. Entonces, automáticamente y todavía que les compró mercancía amulada automáticamente les quedó de ver lo que también cierta recuperación y en esas condiciones ¿qué hizo? Como no podía pagar la cantidad escandalosa de deudas de los bancos entonces les firmó pagarés y todavía está pagando intereses y a la fecha no es una deuda impagable. Gran parte de lo que dice el señor es de conocimiento público que es curioso es que él usó mucho la palabra había, tenía, controles, etc. Ya no hay. Entonces, eso es la desregulación y luego el asunto que él menciona es que esas deudas no son cobrables porque prescriben a los tres años y a los tres años y a los tres años penalmente no hay nada más fácil que hacer ese empato un año por ahí perdido aunque sea en un sótano ¿verdad? Y después puedo salir a gastarme una buena cantidad ¿no? Entonces, no hay ninguna obligación y ninguna ley natural que establezca que esas leyes deben ser así eso es blindar el sistema ¿no? Es decir, se da permiso de robar pero con cuidado y escondiéndose después un rato para que ya después no se puedan cobrar ¿no? entonces eso creo que yo lo que alcancé a entender de lo que me dijo el señor que fue bastante pues apoya lo que veníamos diciendo lo que es difícil es que vemos que empieza a aparecer la jerga técnica como esa palabra que usted usó ¿la deuda qué? Amulada Amulada bueno, ¿qué es eso? ¿quién sabe? ¿no? Entonces por eso tiene lo que poner ejemplos con el compadre con las tortas de jamón pero la cosa es que son deudas que no se pueden cobrar no es porque la gente incluso reconoce que lo debe pero dice pero ya prescribió pues ahí muere ¿no? etc. Ahora, mayormente yo digo que trabajé en la banca con la banca yo le llamo decente pero decente en el aspecto que cobraba intereses al público del 12% y ahorita pero yo no le llamaría banca decente yo le llamaría banca regulada ajá porque si nos levantan las trancas todos nos ponemos indecentes ¿sí? o sea no es una cuestión de decencia de las personas es una cuestión de crear incentivos sanos o crear incentivos perversos si nos crean incentivos perversos pues aquí van a ver que también aquí armamos la de ¿cómo decían? el rosario de Amozoc ¿no? entonces es una cuestión de crear incentivos sanos o perversos no es que la gente era más decente antes es que el negocio era más sano tenía incentivos sanos vamos a verle paso al señor ¿sí? si es que ya se hizo un diálogo ah este perdón mi pregunta es ¿qué pasó con tu coche? si ya se acabó mi coche ah mira este el argumento que expongo en contra de las concesiones a Canadá sobre las mineras las minas es a ver ¿qué respalda el oro internacionalmente? esa es otra historia Gabriel ¿qué respalda la moneda internacionalmente? ajá el oro ¿sí? y se están llevando el oro ¿está mal eso que expongo? no ya no respalda el oro la moneda ah bueno eso se acabó en el año 72 con Richard Nixon ajá hay gente que propone volver a eso pero hay argumentos importantes para para no hacerlo pero es otra historia ah bueno perdón de todas maneras el oro tiene un valor intrínseco estas porquerías que usamos de celulares tienen bastante oro los celulares viejos cuando se juntan en toneladas se consideran buenas minas de oro ¿sí? y tienen otros metales preciosos ¿sí? el auge de la minería nos lo vino a decir aquí la con la doctora Violeta vino la doctora Violeta no sé qué este ahorita no me acuerdo no la doctora de la UAM que trajo Carlos Pusch el auge de la minería se debe a que hay una gran demanda de metales preciosos para los nuevos instrumentos electrónicos ¿sí? entonces tienen un valor intrínseco de todas maneras hay que cuidarlos ¿sí? ¿algún otro? sin que nos vayamos a otro asunto ¿sí? a ver aquí solamente a ver Javier también Eduardo Eduardo a ver solamente preguntarte bueno la plática fue muy interesante pero quería saber ¿qué sucede cuando por ejemplo hace un año un poquito más se publicaron las listas de empresas y multimillonarios que tenían en los paraísos fiscales inversiones y pongo el caso del presidente de Argentina Macri ¿qué ha sucedido con eso? ¿hay sanciones de tipo internacional o simplemente la sanción pública? ok espérate pero es que lo acaba ya se respondió aquí se va respondiendo aquí eso es lo que examina el sociólogo ese francés porque la sociedad nos queda igual no es que haya nada más la sanción pública es que somos una especie de lento aprendizaje ¿sí? no hay esas sanciones porque las leyes están hechas para que no haya esas sanciones ¿sí? entonces esa sanción pública se va convirtiendo en una deslegitimación del sistema político y económico tal como existe hoy en día y entonces eso está generando cambios de gran escala lo de México hace unos años lo que está pasando hoy lo que estamos viviendo en México hace algunos años como 15 decían ¿quién es ese López Obrador? hace menos como 5 o 7 años empezaron a decir ¿cómo que un movimiento de regeneración nacional? ¿a dónde va eso? ¿con qué se come? pero hoy la gente en el mundo está diciendo ¿qué pasa en México? es toda la gente la que está cambiando porque los que votaron por Obrador fueron menos de la mitad los morenistas o fuimos los morenistas convencidos más de la otra mitad fue gente que anda viendo esas cosas y otras que andan mal y entonces está diciendo necesitamos cambiar esto matar y leer y leer ¿de acuerdo? Javier Yo quería ver si me puede decir algo que a veces se menciona la circulación del dinero el banco de México dice hay un exceso de circulación y vamos a retirar dinero yo no he entendido hasta hoy esa mecánica hay una circulación excesiva de dinero en el mercado y se va a retirar ¿a qué se refiere? mire se refiere a una cosa muy sencilla en realidad el dinero que existe en una economía debería ser equivalente o reflejar de manera directa en una cierta proporción que es la unidad de cuenta el valor de la moneda y la cantidad de moneda debería reflejar la cantidad de bienes y servicios que hay en esa sociedad entonces si las cosas sociales las mismas cosas con más dinero obviamente cuestan más caras más dinero para las mismas cosas eleva los precios menos dinero para las mismas cosas es al revés ¿verdad? sí, sí entonces cuando el banco cuando el banco de México dice que hay que retirar circulante es porque está deformando la estructura de precios pero en realidad pues hay otros economistas que dicen lo que hay que hacer es generar mayor inversión para que haya más bienes y servicios y ese dinero sirva para comprarlos lo que pasa es como no quieren generar más que también nos lleva a generar empleos a generar inversiones a correr riesgos entonces dicen ¿para qué hago más negocios si con poco un negocio pequeño así estoy bien controlado y puedo ganar la misma lana yo pero no todos entonces es una manera de mantener la economía artificialmente baja controlando los precios pero sin ofrecer suficientes bienes y servicios esa sería la respuesta que daría yo ojalá que la próxima persona que se para aquí enfrente sea un economista y me quite todas estas telarañas de la cabeza ¿no? ¿sí? esa sería la respuesta que daría yo sí a ver sí es una pregunta son dos rápidas una en relación a lo mismo porque eso ocurre en Estados Unidos con la reserva federal que ellos prácticamente lo pintan que ni es reserva ni es federal pero es prácticamente una imprenta es una imprenta donde empiezan a generar dólares se inunda el mercado con dólares pero no tienen respaldo antes tenía el oro o puede ser la plata o algún metal precioso que asociaba a lo que mencionabas al principio el valor del papel a algo que lo tiene el papel no tiene el valor en realidad pero el respaldo del oro si le da el valor al billete ¿no? pero estar produciendo billetes sin respaldo pues es este es viciar la economía ¿no? ahora como entiendo yo que Estados Unidos lo hace pues le roba materias primas a todos los países latinoamericanos y respalda con esa riqueza y sus recursos pues ese excedente de dólares que tiene ¿no? sí esa es una cuestión este totalmente viciada o sea no se engañan esos negocios de cuello blanco las personas que lo entienden que manejan la bolsa que es un negocio de especulación es decir no vale lo que es sino le inventan un valor lo extraen engañan a la gente este en fin y se genera un valor extra que es el caso de los derivados que decíamos que dicen de repente mire este es un buen bono de inversión entra le se llama XK43 y las calificadoras dicen que es triple A es lo mismo en realidad la cuestión el oro tampoco es un respaldo así no es que sea seguro es que tampoco puede haberlo porque el oro también se puede adulterar se puede viciar de hecho por ejemplo las monedas las medallas olímpicas de oro no son de oro si son de plata nomás tienen una chapa de oro ¿no? entonces pues no es oro entonces cualquiera puede decir mira ahí tengo tantas toneladas de oro y a lo mejor nada más son lingotes bañados con una capa de oro en realidad tenemos que entender es que lo que está cambiando son los paradigmas y vamos comprendiendo que el único respaldo de una economía sana es la confianza es el crédito ¿sí? el sistema se basa en la credibilidad de los actores como dice el señor en la decencia antes decían después de Dios seguía el doctor ¿no? luego el banquero el abogado ahí andaban dándose de topes nada los ingenieros ya por allá abajo ¿no? etcétera ¿no? así era el asunto ¿no? está Dios y el doctor y los banqueros óigame Dios ¿no? hoy ya como que tienen otra imagen entonces el único respaldo de una economía sana pues es la confianza es la credibilidad y no importa cuántos maromas hagas ni que le pongas detrás al dinero a fin de cuentas todos podemos agarrar un pedazo de papel y romperlo o agarrar un anillo de oro y tirarlo a la basura tiene el valor que le damos claro tal vez también el valor se lo damos nosotros ¿sí? se lo damos con nuestra honestidad con nuestra credibilidad con lo predecible de nuestra conducta ¿sí? sí también yo creo que tiene que ver con la desregulación por supuesto una regulación pues eso es lo que le da credibilidad a algo es lo que le da es lo que crea los incentivos sanos de aquí no te pases hasta ahí como dijo el señor ya cuando él estaba en la banca ya el encaje legal ya era 15 a 1 no 9 a 1 yo dije empecé con un con un valor bajo y a 15 a 1 ahí en la película esa del Inside Jobs mencionan que hay instrumentos bancarios o bancos enteros que funcionaban ya con 30 a 1 en esos años de la de la crisis y hay bancos que funcionaban sin encaje no sea no había obligación de mantener una reserva entonces hay que ver las fuentes de la misma película para comprobar esos casos pero en todos en última instancia lo que vamos entendiendo es que el único respaldo que podemos darle a una economía pues es nuestra confianza ¿sí? nuestra confianza y pues la credibilidad la predictibilidad de nuestra conducta en el sentido de que por ejemplo el señor en el coche que yo le di se va a ir a trabajarlo para poderle pagar a mí que le di un cheque al señor que lo va a depositar aquel banco ¿sí? y que no lo va a dejar ahí para que sus hijos lo estrellen o que se va a ir con sus amigotes el sábado y después llegue yo alguien a cobrarle y le diga ¿cómo que se murió si me debía? y el coche pues se murió en él entonces se murieron los dos y entonces ¿ahora quién le paga? ¿quién sabe? ¿no? entonces esa credibilidad y esa honestidad de la conducta es lo que le da en realidad sólida hacia la economía y es lo que la gente va entendiendo que es un intangible ¿sí? que no hay monedas de oro suficientes para sustituir eso la decencia ajá no tiene precio ¿sí? así es bueno banqueros regulados así es pero realmente lo malo no es que pusieran gente que no supiera porque la gente que no sabe puede aprender lo malo es que quitaron los incentivos sanos y empezaron a meter incentivos perversos entonces al meter incentivos perversos cambia la conducta del más pintado del más santo ¿de acuerdo? sí pues así es ¿no? hecho a ver dale el micrófono ya ya buenas tardes ¿pueden los paraísos fiscales desestabilizar la economía mundial? pues a ver ¿quién quiere contestar eso? pues sí es lo que se está viendo ¿no? es decir es lo que por supuesto que eso es lo que pasó en 2007 ¿no? ¿sí? gran parte de ese dinero ¿a dónde se fue el dinero? porque ¿a dónde se fueron los 700 mil millones de pesos que les dio el gobierno a los banqueros? pues yo que no sé pero estos señores lo guardaron en algún lado porque muchos de ellos se retiraron con mucha lana ¿verdad? ¿verdad? entonces por supuesto que es lo que ocurre esas crisis que estamos viendo ¿sí? y ese circuito extero territorial es donde queda oculto quién fue quién guardó en qué momento cuánto guardó en qué parte de qué manera con qué instrumentos en qué momento con ayuda de qué personas ¿no? entonces pues queda eso bajo un manto de confidencialidad y acubierto de las leyes de los países de origen entonces por supuesto eso es lo que está pasando ¿no? que el sistema así es inestable es insustentable ¿sí? a ver Isabel este fíjate que yo viendo toda esta complejidad y lo difícil que resulta digamos que reemplazar todos estos sistemas financieros he visto que en algunos incluso en México se están haciendo monedas sociales ¿no? y también en España bueno en otras partes como que empieza esa corriente como para presentar esa alternativa y también escuché esto de las criptomonedas ¿tienes alguna idea de eso? ¿puede ser una alternativa? de las criptomonedas no ¿pero las monedas sociales sí? la gente lo que se ha dado cuenta es que en realidad lo único que necesita para construir un sistema monetario es una comunidad donde se establezca un vínculo de confianza esto ocurrió con mucha claridad el ejemplo que yo conozco este a través de documentos claro es este el de Buenos Aires el de Argentina cuando el corralito en el año dos mil uno en dos mil uno cuando el presidente de la RUA salió en helicóptero de la casa presidencial ¿no? entonces los bancos cerraron y la gente fue por su dinero que es lo que temen los banqueros desde la época en que guardaban el oro en sus cajas que llegaran todos a pedir su oro y decir pues no está no nada más hay una parte ¿no? entonces la gente se dio cuenta que necesitaba movilizar su economía y entonces crearon una moneda local ¿sí? eso nada más vale aquí por ejemplo en la allá le dicen ellos en Buenos Aires en la capital federal ¿no? capital federal bueno ahí crean ese dinero y la ventaja que tiene ese dinero es que como nada más vale allí no se lo pueden llevar ¿sí? porque si agarras un millón de dólares en costales y lo avientas desde un helicóptero en Iztapalapa y todos los billetes esos van marcados con tinta fluorescente al rato todos los billetes están en Nueva York aunque hayan caído en Iztapalapa la gente se los gasta es como una bomba que va jalando eso y lo va concentrando en ciertos lugares y lo sueltan a cuentagotas ¿no? bueno compañeros muchas gracias muchas gracias Juan le damos un aplauso al compañero Juan por favor y nos preparamos para nuestra próxima sesión que ya llegó el ponente entonces si gustan cinco o diez minutitos de descanso y regresamos por favor gracias